¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video para decir que ya puedo mejorar todo a tope, vamos a hacerlo A ver si si me alcanza y también para decir que Últimamente, o bueno no últimamente, pero si me ha estado pasando durante bastante tiempo el hecho de que Como si viviera en un bucle, o no como si viviera en un bloque, en un bucle, sino como si lo que viví en cierto Ah no, lo que viví, no, lo que veo, como si lo volviera a ver, como si se estuviera repitiendo, bastante curioso esto También para decir que ya se acabó el juego, ya son las últimas mejoras, ya no me piden nada más, ya mejoré todo Ya lo demás es puro nivel, aquí también se pueden hacer varias cosas Y ya, eso era todo, el decir que ya mejoré todo, ya solo me falta ahorrar para conseguir más millones de monedas Para decir que lo de los bucles, de que lo que veo es como si ya lo hubiera visto Y lo vuelvo a ver, es algo bastante curioso, no como un bucle Sino como recuerdos de, de repente veo algo y siento que ya lo vi Puede que sea por alguna clase de magia Ahí lo vamos a dejar También iba a hablar sobre otras cosas O tal vez no Y ya eso es todo, nos vemos en el próximo video Tú, 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 tú